Magnífico, en los momentos en los que se, como decimos nosotros, cuando te lo metes para adentro, cuando te lo tienes que revelar, que realmente es el momento peor, porque ese tipo de expresiones musicales ya casi no se ven, solo más que lo conservan varios especímenes como son estos viñeros, y los pianos, esos pianos que solamente saben hacerlo ellos. ¿Qué bonito? Todo tiene que evolucionar, pero la base, lo clásico, es lo que queda, a la larga es lo que queda. Sí, está claro que sí. Lo estamos viendo ahora en este carnaval 2010, en esta noche de jueves, con estas chirigotas viñeras, los empapados, mojados por ese maremoto de Cádiz, por ese episodio histórico, y con la Virgen de la Palma como estandarte de esta agrupación que está dejando muy buen sabor de boca. ¿Y qué va ahora por los cuplés? ¡Sí! 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 buena al circo, otra vez ha vuelto a reclito, ese es capaz de tomar hasta un buey y la vida tristemente la tratamos malamente, porque parece que está cordia saludando al rey, yo estoy tela de contento, esperaba su regreso, porque tomando un flipi, pero es que ya los leones por mucho que se acojone, juega a correr a manguiti, ha vuelto a reclito porque a campaña ya le hacía falta ya va siendo hora que el domador comience a las carpas, dicen que es un icono para la juventud desvenidera que tono ni que carajo si eso es un tono de carretera Cuidado, cuidado, que viene, 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 que viene cuando viene una ola la gente silla, la gente corre, la gente llora, todo el mundo empieza a huir con lo fácil que hace a huir Me puse intendente y siempre Me puse intendente en diciembre, yo quería conocer a gente y en la huestia vi una viva buena, quedamos en unos delitos pa' conocernos un poquito y por cojones quiso quedar El día no se buena, ¿qué le digo yo a la Carmen? ¿Y qué excusas voy a buscarme? Si siempre digo lo mismo, es que queda con Antonio, tengo que en Marta Nadorio Y además a regresar mismo Le dije a mi pariente a Carmela, no váyase la versa Que mañana no vendo, mañana tengo almuerzo de expresa al final me cogió un beat que lo tenía bien preparado Se le olvido un detallito que llevo ya cinco años parado Cuidado, 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 cuidado ¿Qué viene, qué viene? Cuidado, 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 cuidado ¿Qué viene, ¿Qué viene? Cuando viene una ola la gente silla la gente corre la gente llora, todo el mundo empieza a huir Con lo fácil que hace ahí Con la ola, con coreografía incluida De momento presentación, paso doble, cumple De momento está pegando, está pegando Qué bueno recuerdo me trae de las olas del campo